Tengo la funda preparada pa' gastar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que ayer La vida apretada y se la viva otro nivel Y empezamos con la A Ave María, lo buena que está me dan ganas darte una nalga Es que tú tienes algo delicioso, dichoso todo el que te ve Y si me das otra noche te voy a llevarla, te la vi Oh, oh, no hay ninguno como yo Yo, pero nadie como tú Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de Moe Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de fiesta, más rica que ayer La vida es fiesta y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que ayer La vida es fiesta y se la viva otro nivel Dale, apágale la luz Me enseñaste a verle un lado Más bonito a las cosas Pero cada que no estabas Lo arreglabas con rosas A veces te enojabas No más porque sí Igual lo que ha pasado Nos trajo hasta aquí Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar Busco la arena y la sal Fuiste un cobarde Que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle Y me tuve que perder Para encontrarme, baby Y aunque pasen los años Aunque pasen, baby Más nos enamoramos Ay, te quiero, baby Y aunque pasen los años Aunque pasen, baby Más te quiero, mi amor Ay, te quiero, baby Ay, te quiero, baby Mucho dura El amor pase perfecto Ay, baby A veces el tiempo no te lo cura Cuando te veo Te como con el pensamiento Siento el amor justo en el curto y la locura Y si yo Ya tú solo me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Ay, si tú no estarás Me dijeras y hablarás Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle Ay, me tuve que perder Para encontrarme, baby Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, boja, arena y la sal Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor es Difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural Es algo espectacular Tantas veces te fallé Pasé por cada calle Un rato hay que perder Para encontrarme, baby Y aunque pasen los años Aunque pasen, baby Más nos enamoramos A ti quiero, baby Y aunque pasen los años Aunque pasen, baby Más te quiero, mi amor A ti quiero, baby Una bachatita por el corazón Sofía Hey, yeah El súper está aquí Volvió a estudiar en Colombia A la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo Estudio y cumplir su deber En llamadas a su amiga Le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Baby, los dos sabemos Que es verano Y que tal vez cuando termina Agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa Y me usa su merce Bebe, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también Quieres olvidarme Odiame Si eso te ayuda Pero no me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En la cuarta poca luz Machamos la última copa Ella le cuida esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Le besas enfadada Se le escapa un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Le besas enfadada Se le escapa un tecker a la que no quería nada No me traigo la mirada sin nada que hacer No me traigo la mirada con un senso Que estoy en cualquier lugar No me traigo la mirada Dice que te dieron el pa' jugar Si no quiero salir No me voy a depender Una amenaza Si te dejan solita en tu casa Tú eres buena pero lo malo te abraza Pa' qué decirte Ella no esté triste Si tú le mentiste Pasa Ella me escribe en Whatsapp Traiste mota y champaña Contigo prendo Quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita a bailar Llevamos otra galasia Dice que quiere Comerme y verme Tú mándale moya a mi Whatsapp Chula que tranza Esa no es tra-tra-tra-tra Vueltita y u-la-la Presta eso que se ve ahí Tú ven déjate fluir Anda agárrate del bling Ven enséñame ese split Metemos de modo sport Fumale chido del bong Yo estoy pendiente a mi phone Que suena pa' verte un foro Vente al cuarto y caile Dale tranqui suave Tú saltar tú vente Yo soy tu flaco elegante Pasa Ella me escribe al Whatsapp Traiste mota y champaña Contigo prendo Quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita a bailar Llevamos otra galasia Dice que quiere Comerme y verme Tú mándale moya a mi Whatsapp Yeah, yeah, yeah Tantas fotos tú ya en mi galería De mensajes que me manda Calientita pervertida, eh Tú eres de la calle Pero eres bandida Tus emojis me motivan Hacerte lo que me pida Si me pongo intenso Ella me da calor En un momentito mi amor Vuelo a la 22 Tú me pones loco Estoy enfermo de amor Trajelas pa'l cose Y no son pa'l dolor Ella me escribe al Whatsapp Traiste mota y champaña Contigo prendo Quemo y me envuelvo Me pone contento esa tanga Anda blanquita a bailar Llevamos otra galasia Dice que quiere Comerme y verme Tú mándale moya a mi Whatsapp Anda blanquita a bailar Llevamos otra galasia Dice que quiere Comerme y verme Tú mándale moya a mi Whatsapp Chula que tranza Esa no es tra-tra-tra-tra Vuelta y te ju-la-la Yeah, 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 yeah Yo chinkielo mame Con el yang, con el yang Yo un lugar, yo un lugar Yeah, candy Dímelo baby Si tú quieres, yo te paso a buscar Si tú quieres, yo te paso a buscar Fulheimer Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Yeah, a manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremalas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Yo la tengo loco con él Yo tengo loco con él Yo la tengo loco con él Y a ella le gusta Yo la tengo loco con él Yo la tengo loco con él Solo se toca cuando 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 Mirándola yo la hago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!